Lucio Dupuy Lucio era un niño de 5 años de edad, el cual vivía en la Pampa, Argentina. Sus padres eran Magdalena Expósito y Cristian Dupuy. Por diversos conflictos, la pareja decide separarse en el 2017. Y es por eso que en ese año Lucio tuvo que estar yéndose de una casa en otra. Hasta que finalmente su custodia pasa a sus tíos, ya que Magdalena iría a mochilear junto con su actual pareja Abigail. Sin embargo, en enero del 2020, Magdalena empieza a exigir la custodia de su hijo explicando que ella tenía una casa y un trabajo estable. Cuando empezó este proceso legal, Lucio solo tenía derecho a ver a su madre 15 días y luego tenía que regresar a la casa de sus tíos. Hasta que llegó la pandemia y por este motivo, Lucio tuvo que quedarse en casa de su madre. Y cuatro meses después, una jueza le concede la custodia total a Magdalena teniendo como tutor legal a Abigail. Y desde ese momento comenzó el sufrimiento del pequeño Lucio. Pues desde ahora ingresaba de manera constante a diferentes hospitales con diversas lesiones como quemaduras, fracturas, mordidas y moretones. Tristemente, ninguno de los especialistas se percataron de la situación y avisaron a servicios sociales. Hasta que el 27 de noviembre del 2021, Abigail sale de su casa y en sus manos cargaba al pequeño Lucio, quien tenía la boca llena de sangre y un montón de golpes. Al verla, unos vecinos le brindaron ayuda, haciéndole primeros auxilios al menor y después llevándola a urgencias, donde finalmente fallece. Abigail dice que todo fue consecuencia de un robo en su casa. Quien lastimó a Lucio fue el ladrón y que por eso estaba lleno de golpes. Pero al momento de hacerle la autopsia, se reveló lo que realmente estaba pasando en esa casa. Pues el pequeño Lucio habría estado sufriendo de abusos físicos y... Las autoridades arrestaron a la pareja, quienes quedaron en prisión preventiva. Al abrirse la investigación, la policía encontró juguetes... ...de la pareja con el ADN de Lucio. Algunos dibujos donde Lucio expresaba lo que sucedía y los vecinos comentaron que ya habían dado aviso a la policía de escuchar los maltratos que sufría el menor. El padre de Lucio, cuando comenzó a ver señales de maltrato, pidió a varios tribunales que le regresaran la custodia de su hijo. Sin embargo, nadie le hizo caso. Señalan que fue crimen por odio, así que el 17 de febrero del 2023 fueron condenadas a cadena perpetua.